Si esta es mi condena seguiré tomando, ahogando mis penas en copas de alcohol. Si la ingrata un día me dejó en tinieblas, seguiré viviendo mi dura condena, viviré muriendo entre copas de alcohol. Quisiera beber hasta morir, porque estoy sufriendo una amarga pena que está destrozando mi corazón. Se fue mi amor, mi dulce amor, mi eterna ilusión, yo no quisiera seguir viviendo y estar padeciendo este profundo dolor. Sin el beber encontrará la muerte, seguiría bebiendo sin compasión, porque así terminaría mi condena, no seguiría sufriendo porque me abandonó. Quisiera beber hasta morir, porque estoy sufriendo una amarga pena que está destrozando mi corazón. Se fue mi amor, mi dulce amor, mi eterna ilusión, yo no quisiera seguir viviendo y estar padeciendo este profundo dolor. Sin el beber encontrará la muerte, seguiría bebiendo sin compasión, porque así terminaría mi condena, no seguiría sufriendo porque me abandonó. Sin el beber encontrará la muerte, seguiría bebiendo sin compasión, porque así terminaría mi condena, no seguiría sufriendo porque me abandonó. ¡Gracias! 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 Gracias.